Encantado de saludarle. Nada, Miguel, un placer volver a verte. Además, hacía tiempo que no hablábamos. Miguel, dice Chimo Puig que no hay nada que apunte. Hombre, pues si te lees el informe de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa, de la UCO, son ellos los que dicen que hay indicios muy severos de que esto acabó teniendo como único beneficiario al Partido Socialista. Lo dicen literalmente. Además, lo mencionan en operaciones de Grupo Axis, me parece que se llamaba, en operaciones de Cronopost, en operaciones de Gigante, en operaciones de una red de empresas que además de todos ellos, dice, y al final, el pagadero final era Aquamed. Anda, Aquamed, empresa pública comandada en su momento como ministra por una persona que es hoy presidenta nacional del Partido Socialista. Efectivamente, bueno, y además, Chimo Puig, el hermano del imputado Francis Puig, dirá que no hay nada, pero un trabajador suyo, actual, de la sede del Partido Socialista de Valencia, el que era gerente socialista, ha confesado ya ante la jueza del número 13, decir que él falsificaba las facturas y que cuando los proveedores, que también han confesado, acudían a la sede a cobrar servicios prestados para las campañas del Partido Socialista que dirige el señor Puig, pues allí, en lugar de poner Partido Socialista, X miles, ponían el nombre de una empresa. Y la empresa a la que no se le había prestado ningún servicio, pero era una empresa que había cobrado de todos los españoles, del Ministerio de Medio Ambiente, de Aquamed, de esta empresa pública, era quien pagaba esas campañas socialistas del partido de Chimo Puig, que, por cierto, ya tiene mérito en el ranking de corrupción corromperse antes de llegar. Esto es meritorio, porque es que ya en los congresos internos que dividían al Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, ya las camisetas de Chimo de ahora en adelante, los abanicos y los pitos, los pagaban empresas beneficiadas por empresas públicas, es decir, comisionistas. Y nada del 3% del separatismo catalán, el 6,29%, que además van a acabar pagándolo los agricultores valencianos y alicantinos, que este miércoles por la mañana se van a manifestar en Madrid, porque sabe que aquellas obras que realizaba la empresa pública dirigida por el PSOE, Aquamed, repercute sus inversiones en los agricultores. Y por eso hemos pedido que, oiga, hasta que no se sepa si los 10 millones de una de las obras que se han realizado entre el río Júcar y el Vinalopó se lo ha quedado el PSOE o se hizo efectivamente, no le cobre usted a los agricultores que ya solo les falta eso. Lo de Chimo Puig ya no es solo un caso de presunta corrupción, es un cinismo espectacular. Es que en aquella época que él estaba cobrando, daba clases a todo el mundo de ética todos los días. Y él, si le habían financiado su propia campaña personal a la secretaría y posteriormente, y hasta hace escasos meses, ha estado manteniendo a todo aquel equipo presuntamente corrupto en instituciones valencianas dirigidas por él, como José Luis Vera, que cobraba un juez, vea usted, don Carlos, en lo que se ha quedado la justicia española. José Luis Vera estaba cobrando como jefe de servicios jurídicos en una empresa socialista de la diputación sin tener ninguna tarea, porque estaba en disolución. Y como él, un grupo más que han estado percibiendo, bueno, entró en la cárcel siendo subdelegado del gobierno el año pasado, don Rafael Rubio entró en la cárcel como subdelegado del gobierno de Pedro Sánchez, que había sido ascendido estando imputado. Y todos, con esto del cinismo que le decía, recordamos aquellas frases de Puig y de Ultra cuando llegaron al gobierno de imputación dimisión, pues ahora es imputación ascenso hasta que entró en la cárcel siguió siendo el responsable actual del Partido Socialista del gobierno de España de Pedro Sánchez en la comunidad valenciana. Por tanto, son vínculos... Déjame que repasemos algunos de los titulares que han ido saliendo porque sobre uno de ellos, de hecho, ya has mencionado tú un caso puntual en el que ha habido elevación. Efectivamente, esto no se quedó en el 3%, que decían en Cataluña los separatistas, sino que se elevó a más del 6% en algún caso puntual y la Guardia Civil en su informe, de hecho, habla y leo algunos de los titulares que hemos publicado en Libertad Digital. El caso Azud ya es el caso 5%. El PSOE valenciano, atención a esta expresión, impuso una... El término que les voy a leer es literal. Condición de adjudicación. Así lo denominaban. Condición de adjudicación superior al 3% de Puyol. Otro titular, la Guardia Civil identifica un segundo foco de corrupción del Partido Socialista en el origen de Azud, fue en el año 2004. El caso Acuamed con 16 millones. Vamos con dos titulares más de todo lo que está saliendo a la luz, efectivamente, en este caso Azud. Atención, la UCO identifica una red de siete empresas usadas en la financiación ilegal del PSOE valenciano. Otro titular más, este es el documento, se lo podríamos mostrar, aquí no lo hemos impreso, pero es un documento donde aparece literalmente el nombre de José María Cataluña arriba en un lateral del folio escrito a mano. De hecho, esa inscripción se repite en muchos de los folios. Este es el documento que prueba que el PSOE tenía su propio Barcenas en la financiación ilegal del caso Azud. Miguel, todo esto está saliendo, todo esto conecta efectivamente con otro caso, el caso Acuamed. Tú lo has dicho, todo esto conecta con un presidente en estos momentos que está también con un hermano imputado, Francis Puig, cuyo caso se está tramitando en estos momentos por 1,2 millones concedidos en subvenciones. Las propias empresas de los hermanos crearon una filial en una casita de pueblo, en un pueblo de Teruel, para coger también subvenciones de Aragón. Los mismos presentaban los mismos gastos en la Generalidad Catalana para coger también de los ahora socios del Partido Socialista y presentaban los mismos gastos. El mismo presidente se enfrenta al segundo caso ya no por los abusos del entonces marido de Mónica Oltra, sino por la posible presunta obstrucción a la defensa de la menor abusada por parte de Mónica Oltra. Se lo pregunto literalmente. ¿Qué pasa en la comunidad valenciana? Porque a ustedes los ponen todo el mundo de corruptos y luego es que no pasa una semana en la que no se descubra algo allí. Bueno, pues es espectacular y es que no hay otro territorio en el mundo en el que el presidente de un gobierno tenga imputado a su hermano por haber recibido dos millones irregularmente de ayudas públicas y lo entenderán bien. Morelia es una ciudad preciosa y tiene una tele local dos mil habitantes. Para una tele local que normalmente suele llevar una familia una o dos personas meterle dos millones de euros tienes que falsificar facturas. De ahí está todo el clan. El jefe del clan siempre ha sido Chimo que mantenía esta tele familiar cuando era alcalde de Morelia y ahora como presidente de la Generalitat. Entonces presentan facturas duplicadas del hermano Francis Puch del otro hermano Jordi Puch contrataron al hijo de Chimo Puch también llamado Chimo Puch le pagaban al padre de Chimo Puch por utilizar un lugar en el que había aparcado un tractor es decir una granja para que pudiese falsificar o aparentar gastos las cremas de las cuñadas de Chimo Puch que tiene dos cuñadas es decir todo el clan familiar vivía de las ayudas públicas de Chimo Puch a su hermano esto en cualquier lugar del mundo implica dimisión y destitución en la comunidad valenciana aplauden hablaba usted del desequilibrio una persona honrada como Paco Camps efectivamente tuvo 169 portadas en el diario El País 169 personas alguien honrado la primera imagen del Partido Socialista cuando a cuatro columnas y con una foto el propio país el propio diario habla de posible caso azul del PSPB la foto interior es de la familia de Rita Barberá no de nadie del PSPB es extraordinario el doble rasero el doble rasero mediático y esperemos que no sea un doble rasero judicial que quien la haga la pague tenga en cuenta que la nueva pareja de Chimo Puch cosa que yo respeto es Gabriela Bravo la responsable de justicia y que la jueza del número 13 del juzgado que lo instruye ha pedido desde hace más de un año ayuda para que no prescriban los delitos del entorno del PSOE del entorno de Chimo Puch cuya gente sigue trabajando en presidencia de la Generalitat hay un secretario autonómico Alfred Boyce que era uno de los que falsificaban presuntamente las o han publicado ya los diarios las facturas y es su secretario autonómico que para que sepan es el segundo en una consellería en una consejería y por tanto estamos al borde de la prescripción de multitud de delitos no en vano el número 2 de Chimo Puch es decir Manolo Mata que la Guardia Civil dice que inequívocamente Manuel Mata es el número 2 del PSOE y el portavoz en la Cámara Valenciana hasta hace unos meses con cuyo coche oficial de las Cortes acudía a la cárcel de Picasset a hablar con el capo con el jefe con Jaime Febrer pide la nulidad de todo el procedimiento es decir aquellos que llegaron al gobierno valenciano hablando de transparencia ahora lo que buscan es o la prescripción no dando medios al juzgado número 13 que lo investiga o simplemente buscar alguna causa formal de nulidad para que nadie investigue es clamoroso el desconcierto en el que vive buena parte de la ciudadanía por la doble vara de medida Miguel veo que vamos a tener que seguir hablando así que resérvate este hueco de los domingos porque me da que te voy a tener que llamar muy habitualmente a ver si vamos convenciendo a la gente de lo que está ocurriendo un abrazo muy fuerte será un placer don Carlos hasta pronto nos vemos gracias